Hay mucha gente sin hogar Y muchas más que no saben Que desesperados están Y sin tener para correr Y poder darles una mano Sería una buena razón Y sin mentirle demasiado al corazón Ser capaz de ver con las que no Saber tener y saber dar Poder ser incondicional Tengo una luna para vos Y es para vos Que brilla siempre en su lugar Poder contarles una fiesta Y toquen una vez la gloria Ser más que hoy Y patearles la humillación Si no mandas vos como sos En un lugar de este lugar Cien bocas comen, miran mil No alcanzas solo con estar Hay que poner para seguir Y dan el mundo de colores Cualquiera sea la razón Alguien abusa del poder y la ambición Dice como analiza tu dolor Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!